Para resolver una ecuación con valor absoluto aplicamos esta propiedad identificando el 2 es el b y el 2x es el a. Así que primero b mayor o igual que 0, o sea, 2 mayor o igual a 0 y ahora dentro del paréntesis a igual, o sea, 2x igual a b primero dice, ¿verdad? El b es el 2. 2, ahora viene el símbolo de o, ahora viene el a otra vez que es el 2x igual, ahora viene menos b, el menos y el b que está acá, o sea, el 2. Primero vamos a verificar por acá, dice 2 mayor o igual que 0, ah, ya, esto siempre se cumple, ¿verdad? Como esto siempre se cumple ya no va a ser necesario que esté escrito. Ahora solo resolvemos acá, siempre que hay un número multiplicando ese pasa a dividir abajo, ¿verdad? Así, abajo. Y 2 entre 2, 1. Ahora por acá, similar, este 2 está multiplicando pero pasa al otro lado dividiendo, justo así. Baja el menos y 2 entre 2, 1. Y listo, tenemos acá dos respuestas. Gracias.